Avala la cumbia y dice Toma un pelampe doy Toma un pelampe, ¿quieres? Con salsita y con el vino Rosa María se fue a la playa Rosa María se fue a la playa Y cuando estaba en la estadita en la arena Vente con su boquita, vente vamos a bailar Rosa María, báilame y cumbia mamá Rosa María, báilame y cumbia mamá Rosa María, báilame con mi amor Rosa María, báilame con mi amor Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal es alguien más de la bala Como la flor, con tanto amor Me diste tú, se mal y chistó Me marchó hoy y no se perdén Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Cumbia, cumbia, cumbia Escándalo, son escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Siempre en la misma rotina Nos vemos por las esquinas Evitando lo que me da Mi cuerpo no se hagas sombra Y este amor que treme las umbras Es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna No se puede continuar Por desgracia, por fortuna No te deja de mirar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo No te deja de mirar Hey, hey, what's the matter When you feel right Don't you feel right, baby Hey, hey, oh yeah Get it from the main line All right I said find it, find it Know that love it if you like it Yeah, hey, hey Hey, hey, hey It's your business if you want to stop Take some, get it together, baby Come and get your love 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 Hey, hey, hey Girls hit you hallelujah Girls hit you hallelujah Girls hit you hallelujah It's uptown funk gonna give it to you It's uptown funk gonna give it to you It's uptown funk gonna give it to you Saturday night and we hit the spot Don't believe it, just watch 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 Hey, 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 oh Vente morenita, bailemos en tau tau, el nuevo ritmo que ha estado sin sanción Vente morenita, bailemos en tau tau, el nuevo ritmo que ha pasado sin sanción Se baila así, de medio lado a curro tau, de tau tau, de tau tau, de tau tau ¡Tal, tal, tal, tal! ¡Tal, tal, tal!